Vimos a Israel Vallarta ser torturado en vivo y nadie lo mencionó. Sí, es cierto. Creo que esa fue una omisión terrible. Cuando ves el video otra vez, esos golpes, jaloneos, etcétera, etcétera, debieron haberse hecho notar. Periodísticamente, se debió haber dicho. Era un momento en donde, como te decía, la sociedad estaba brutalmente agraviada por los secuestros. A lo mejor si nadie levantó la voz es por ese agravio que sentía, por ese dolor, por ese odio. La autoridad te estaba diciendo, este es el líder de una banda de secuestradores que agarró a una señora y un niño. Que le dieran dos bofetadas, a lo mejor la mayoría de la gente hubiera dicho, o que bueno, o hubieran sido cuatro, ¿no?